Ahora es el partido entre Mariano Gutraro y Marco Benítez Buena bocha de Mariano 15-0 Para Mariano Que perdió 6-2 el primero Está sacando 1-4 Tratando de recuperarse Llega bien 30-0 30-15, pelota larga La quedó recontra baja Mariano Una pena 30 iguales Llega bien Ay, se le va ancha Y la ventaja para Marco Y el quiebre Para Marco que va a sacar 5-1 para partido Como llegó esa pelota impresionante Mariano Bien Muy bien Vale por el esfuerzo de Mariano Cerramos así Informó de la cancha 6-2 para circuito Felipe Lugones Felipe Lugones Gracias.